Respirar estos aires todos los días, lejos, en la distancia, y tener todo el tiempo que uno quiera para pensar, es un regalo, es un privilegio, es una maravilla. Pero cosa curiosa, aunque ustedes no lo crean, también esto es peligroso, porque le hace a uno analizar y pensar cosas que a lo mejor en el turbión, en la violencia que tienen el trajinar de las ciudades, no le permite a uno entrar en la realidad. Y claro, yo sé que no deja de ser envidiable contemplarlo sentado en un lugar, en la casa de uno, estas escenas. Pero no crean, por un lado es envidiable, porque de verdad es un privilegio que uno a lo mejor ni lo valoriza en su real dimensión. Pero decía que es peligroso, y a pesar de ser envidiable, porque uno procesa emociones, o sea, procesa estados anímicos que en otras maneras, en otras formas, no las aprisionan, pasan, pasan, pasan por. Pero así, en esta paz, envidiable, como decía, tiene ese no sé qué de hitos de tristeza. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, estamos en el mes de mayo del año 2015. En la distancia, en la lejanía, en el infinito, por decirlo de alguna manera. Y la otra pata, la otra pata la tengo allá, donde están ustedes, en la patria lejana, donde ese turbión petuoso, que se pelea minuto a minuto, están sucediendo cosas permanentemente. Y eso contrasta con mi realidad. Entonces, sería bueno que estableciéramos un análisis para ver las diferencias, cómo procesar estas emociones y cómo sacarles, de alguna manera, alguna utilidad. Por ejemplo, hoy a la mañana, yo me levanto muy temprano, acá a la mañana leí todos los diarios de Argentina. Leí Página 12, leí Clarín y leí La Nación. Y vi todo lo que publican mis amigos, mis benevolentes amigos, en Facebook, ustedes. Y me dio una gran tristeza. Sentí vergüenza, vergüenza de pertenencia. Por ejemplo, vi todas las noticias, todas las noticias. El triunfo de Boca, Sol de River, en fin, todas esas cosas para alimentar lo trivial. Pero en el fondo, leí en casi todos los diarios, algo sobre el encono, sobre la lucha feroz por el poder. O sea, desde el poder, que no siempre desde el poder es el gobierno, sino que hay otros poderes que están en lucha permanente. Y que hacen traslucir, ni bien pueden, sobre los desprevenidos, que somos muchos de nosotros. Por ejemplo, y ahí me quería referir, siento la tristeza por la irrespetuosidad a que ha llegado la supuesta clase, digamos, dirigente o que nos quiere hacer llegar desde su limbo, por supuesto limbo, las luces de sus análisis y de sus interpretaciones de la realidad. y vio un mequetrefe, un infeliz, valioso en su posicionamiento, pero destructor, es un germen metido en el cuerpo de la nación, un periodista, un periodistillo, periodista, destruyendo a la señora presidenta. Yo no voy a hacer un juicio de valor porque no carecería de sustento para ponerme, pero me pareció un hecho deplorable, me pareció una asquerosidad de una manifestación humana. Y claro, el periodistillo, este o este señor, representa un poder, o sea, él es un monigote, él es un, está pintado en el sistema, es un tonto útil, qué sé yo, como quieran mencionarlo, pero detrás de él, que es lo que a mí me importa y que de él creo importará a todos, hay otra cosa y ese es el peligro. no es lo que diga Majul contra la presidenta y contra un sistema publicitario que tienen todos los gobiernos en el mundo, incluso acá en Estados Unidos también lo tienen, sino lo que hay detrás de ese individuo, esa nefasta conspiración silenciosa, porque los voceros son una cosa y lo que ellos interpretan es silencioso, pero tiene un empuje, una fuerza violentísima y eso es un tema que vamos a tratar hoy y esto es precisamente lo que nos está poniendo en evidencia un mensaje que sobrevuela sobre toda la sociedad argentina está clarísimo, hay una división muy marcada dentro de la construcción del país que tenemos. Por un lado hay un poder digamos corporativo, oligarca o derechoso o como le quieran llamar y por otro está la gran mayoría de argentinos que están en otra condición, en otra condición social, económica, política, cultural, intelectual, en fin, en todos los órdenes. Si hay una marcada división y se ve aparentemente irreconciliable, entonces nosotros que representamos esa mayoría, esa otra parte, o sea, esa otra parte que está en otro sector, que no es el que tiene estos medios hegemónicos y ese poder corporativo detrás. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que nos queda por hacer a nosotros que estamos en el nivel más bajo? Aunque pensemos medio parecido o incluso hasta distinto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y es precisamente ahí donde está el meollo de la realidad. O sea, ¿qué es lo que ellos pretenden como fundamento? Que nosotros nos dividamos para que nos debilitemos. O sea, su objetivo no es conquistarnos ni llevarnos a su posición. No. Ellos lo que quieren es que nosotros nos peleemos entre nosotros. Que nosotros nos dan distintos argumentos. O sea, está muy clara la cosa. Nos dan distintos argumentos y entonces nosotros nos entretenemos peleándonos, discutiendo entre nosotros, desvirtuando nuestra realidad porque queremos destacarnos. O sea, el caso yo lo veo conmigo. Yo estoy tratando de transmitir un mensaje y surgen de distintos sectores gente que me descalifica, que me cuestiona, que me degrada, que me quiere ridiculizar, negar. O sea, no es contra mí. Yo estoy representando de alguna manera un posicionamiento de la sociedad. Pero, como ellos tienen distintos y diversos argumentos cosechados dentro de esta planificación, hacen que cualquier propuesta o sugerencia, porque yo no propongo sino sugiero o comento, venga alguien que la degrade, la descalifique, descalificando a mí, insultándome o lo que fuere. ¿Qué logran con eso? Porque eso es lo que importa, debilitarnos a nosotros. Porque todos los que estamos, por ejemplo, en el espacio que yo tengo en Facebook, somos más o menos de la misma idea política. Tenemos, somos, incluso somos más o menos del mismo nivel social. Y luchamos y hemos luchado toda la vida o entamos a luchar por las mismas razones que nos hemos unido. entonces, este otro sector que hablaba al principio y que hoy lo escuché y que hoy lo vi y después escuché video, descalificando tan, con tanta bajeza a la señora presidenta que es la primera magistrada de los argentinos, es la gobernante elegida por el pueblo, o sea, no es una persona que llegó por un golpe militar o que lo impusieron ahí. Fue elegida por la grande mayoría. Entonces, no solamente está insultando a la señora presidenta, ese infeliz, está insultando a las grandes mayorías argentinas. Se está burlando de todos nosotros que llevamos a la señora Cristina Fernández a la presidencia de la nación y este infeliz, este estúpido con su, como dije, con el respaldo institucional, corporativo que él representa y que los otros aplauden, los otros afines, nos están insultando a todos. Y claro, la gente no se da cuenta de esto. Porque, digo, la gente, no es que yo me asigne que yo soy el único que se da cuenta. No se da cuenta porque no escucho, no veo a nadie que diga esto. Nadie dice que nos insulta a este infeliz a todos nosotros y nos descalifica. Al descalificar, insultar y degradar a la señora Presidenta. Esto, forzosamente nos tiene que alertar. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos camuflados distintos ataques contra nuestros intereses y contra todos nosotros. y por eso le quiero sugerir a mis compañeros, a mis amigos, que no no hagamos jauría de nosotros. Podemos no estar de acuerdo en la forma de interpretar o de ver las cosas, pero no nos podemos golpear nosotros porque tenemos que unificarnos, unirnos todos para luchar porque tenemos enfrente un enemigo común para todos nosotros. O sea, es un error, escuchen bien, muchos de mis amigos, de mis compañeros, es un error que nos peleamos entre nosotros, que discutamos en nosotros pluralidades por distintas expresiones que a lo mejor en el fragor del deseo incurrimos. Debemos unificarnos porque tenemos enfrente un enemigo definido, que es un enemigo contra el país y contra los intereses de todos nosotros. Entonces, este razonamiento que no es traer los absolutos, sino que es un razonamiento natural de la gente que tiene oportunidad de haber descubierto, de haber dado, haberse dado cuenta. quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ayudarnos entre todos nosotros a que seamos más fuertes, que estemos más mancamunados, que nos fortalezcamos y que, ahora que viene la oportunidad de elegir el futuro presidente, escuchemos los argumentos que nosotros mismos vertimos para determinar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Pero no es porque yo venga a argumentar que tengo que imponer a Randaz o a Scioli o a Masa o a quien fuere. No, estamos analizando nuestros, nuestros intereses y cada uno va a aportar su visión, pero no va a aportar su visión en concreto y positivo si le tira un balde de excremento en la cara al otro o lo degrada o lo insulta o lo descalifica o lo provoca. No, así lo construimos. Nosotros tenemos que unirnos en las diferencias que tengamos porque no se olviden el enemigo que tenemos es común a todos nosotros. Ya lo decía Fierro, si los hermanos pelean los devoran los de afuera. Lógico. Se quiebra nuestro frente interno y eso es lo que ellos quieren que hagamos. Y ya lo vieron ejercitando hace mucho tiempo y todavía nosotros no resistimos a aprender la lección. Por eso los invito si me van a calificar si me van a descalificar por lo que les digo piensen primero a quién están beneficiando. Si me van a descalificar por lo que digo que siempre lleva implícitamente el mejor de mis deseos para el país piensen primero a quién van a beneficiar.